Nosotros estamos muy contentos con el tipo de campaña que hicimos, somos una fuerza chica y no teníamos el respaldo como otros partidos del aparato nacional, provincial, municipal y sin embargo creo que hicimos una campaña que estuvo a la altura de los más grandes. Así que la verdad que estamos muy contentos, después de factores que nosotros no manejamos y que tienen que ver con los otros partidos y se verán los resultados, pero estoy convencida de que Libres del Sur es una fuerza que se está consolidando, que está creciendo y que va adquiriendo cada vez más acompañamiento de la gente y esperemos que eso se traducca en los votos. ¿Y se pudo discutir los temas de la ciudad en esta campaña o no? Nosotros nos concentramos básicamente en eso, en desarrollar las propuestas y discutir los temas claves en la ciudad. Incluso no quisimos contestar algunas campañas sucias que se hicieron en función de que no quedaran teñidas de la confrontación esta campaña y concentrarnos básicamente en lo que tiene que ver con las propuestas que son de los problemas cotidianos que a todos los vecinos y vecinas de la ciudad todos los días viven. Después ya hablaremos de algunas cosas que surgieron en estos días y que realmente nos parecieron de pésimo gusto y jugar sucio. Pero en este momento la verdad que para nosotros todo es alegría, satisfacción y orgulloso es de la fuerza a la que nos presentamos. ¿Y la marca, hay algún candidato que se ha quejado de falta de boleto? ¿Han notado alguna irregularidad? No, la verdad que no hemos notado ninguna irregularidad hasta ahora, por lo menos en lo que tiene que ver con las boletas nuestras, viene todo sucediendo muy bien, con mucha tranquilidad y con mucha cantidad de votantes también en las urnas que festejamos eso también, el día acompaña. ¿Le fue posible separar el tema municipal con el tema de la elección nacional? La campaña municipal queda siempre muy acotada la discusión local porque la verdad que como son problemas tan concretos y tan cotidianos que viven los vecinos y vecinas de nuestra ciudad, es muy difícil querer darles un marco nacional porque ya te digo, son cuestiones concretas, el tránsito, el transporte, el acceso a la vivienda, la basura, son todos temas muy concretos, así que yo creo que fueron bastante distintas las campañas.